Dabo sabe muchísimo. Dabo sabe mucho, sí, Dabo tiene mucha estadística, o sea, mucha estadística tiene. Tiene muchas memorias, es realmente impactante, es impactante. Y se nota que, bueno, que él aprovechó todo su, ¿cómo se dice? Él aprovechó todo su cerebro en acordarse de datos de fútbol porque después de eso sale a bailar con guantes, o sea que no va a coger nunca más en la vida. Acá para hacer el cuánto sabés de fútbol, sé que reaccionaste creo que a todos. Literalmente a todos. ¿Y con el único que perdiste fue con Walter? Con Walter fue con el único que perdí, después empaté con varios y después en la gran mayoría... ¿Le gano a Dabo? ¿Qué dicen chicos? ¿Le gano a Dabo, se le hice? ¿Qué opinan? La victoria, pero igual hay que admitir algo. No sé cómo le fue. ¿Cómo lo sabrá mejor que yo? Yo me tengo feo, chicos, me parece que estuve pensándolo, reconsiderándolo bastante y creo que le voy a escribir a Ezequiel y voy a hacer el cuánto sabe de fútbol goncho. Me parece, no estoy 100% seguro todavía, pero estoy un poco más adentro. Mirá si no pasás ni al momo. No, si no paso al momo le pido que no lo suba, literal. No es lo mismo hacerlo acá que en tu casa. No es lo mismo. Acá te ponés más ríosio, querrás mucho más. Veremos qué sale. Veremos qué sale. Bueno, para los que nunca vieron uno, explico un poquito el concepto. Remena, maga, corte y guantes es tristísimo. Son un total de 30 preguntas, 5 preguntas por nivel, por lo tanto son 6 niveles. Y a medida que pasan los niveles, aumenta el grado de dificultad. Los primeros dos niveles, como ya sabés, no podés pedir opciones. Vale un punto cada respuesta correcta. A partir del tercer nivel, si pedís opciones vale un punto. Si acertás sin opciones, vale dos puntos. Perfecto. ¿Estamos para empezar? Estamos para arrancar. Pará, perdón. Antes, ¿cuál es tu objetivo? Ganar. La séptima. ¿Cuál es el objetivo? Lo máximo cuánto es que se puede hacer si metés todos en opciones. 50. El récord lo tiene Mike Chowey con 42. Yo creo que si hago 35 puntos estoy conformado. Yo creo que también, banco. Igual es un cagón, David. Vivís del fútbol, flaco. Yo me puedo conformar con 35. Bueno, está bien. Es una buena cifra. Es una buena cifra 35, obvio. Está bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver, a ver. Nivel 1. Vamos. ¿Con qué parte del cuerpo no puede tocar la pelota un jugador de campo? Con la mano. ¿Con qué parte del cuerpo no puede tocar la pelota un jugador de campo? Con la mano. Muy bien, muy bien. Primer punto. Está re cagado. Vamos a la segunda. Está cagadísimo. Nombrar una selección europea que haya clasificado a Qatar 2022. Portugal. Perfecto. Siguiente. ¿Cuál es el apodo de Cristian Romero? El cuti. Muy bien. Estoy tratando de concentrarme en no leer la pregunta abajo porque yo tengo más tiempo para pensar. El país es James Rodríguez. Colombia. Vamos con la última del nivel 1. Nombrar un delantero actual del Liverpool. Bueno, Salah. Mohamed Salah. Muy bien. Bueno, nivel 1, 5 de 5. Viste que es fácil. Siempre es fácil el nivel 1. En todos los que reaccionaste creo que nunca habrás cerrado una de nivel 1. ¿Sí? ¿Cuál? No acuerdo exactamente cuál, pero una pregunta... Ah. No, no me acuerdo cuál, pero una vez que me quería morir. Y bueno, a ver, de vez en cuando puede pasar, pero suele ser muy fácil. Sí. Vamos. ¿Ya se fue? Sí, juega el Bayern ya. Vamos al nivel 2. Vamos. Bueno. ¿De qué país es Sadio Mané? Sadio Mané. Se lo corrige. Senegal. De... Senegal. Muy bien. ¿Sabes por qué la pienso, blu? Porque yo quería confundir con Salah, viste. Yo siempre me confundo con Camerún. Igual siempre. Dos africanos, uno de Senegal, otro de Egipto. Sí, sí, sí. Sané. Sadio Mané. De Senegal, ahí va. Perfecto. Sané es de Alemania, crack. Igual siempre es mejor, viste, por las dudas, tomarse ese segundo de más y pensarlo bien por las dudas. Por las dudas. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el apodo de Roberto Ayala? El ratón. El ratón. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el técnico de Argentina en el Mundial de Rusia 2018? Sampaoli. Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, bien. ¿Qué número usa Leandro Paredes en la selección argentina? Cinco. Qué malo que soy con los números, la concha de mi hermana. No, no, lo malo que soy con los números es impresionante. Estoy entre dos, boludo. ¿Entre cuáles estás? Cinco y seis. ¿Seis? Puede ser, puede ser, aparte va por la lógica, juega de cinco a la cinco, pero la verdad que los números me cuestan un montón. Pido disculpas, cierro una fase. Está bien, y va el bien. Pido disculpas, dice, te quiero. Sí, va el bien. Por suerte. Te quiero. Te quiero, acertamos. Última pregunta de nivel dos, y es, ¿quién era el técnico de River cuando descendió? JJ López. JJ López. Muy bien, bueno, diez de diez. Entramos al nivel tres, ¿sabés qué? A partir de ahora podés pedir opciones. Arranca lo difícil. Arranca, sí, nivel tres yo creo que sigue siendo igual un nivel tranca, pero sí, a ver, dentro de todo empieza, por lo menos ya no es tan fácil. Vamos. ¿En qué club debutó Paulo Dybala? Instituto de Córdoba. Muy bien, dos puntos ahí. Está rompiendo a las pijas, mi barrio. Mío el barrio, chicos. ¿Qué selección salió última en las eliminatorias sudamericanas de Qatar 2022? Eh, Bolivia. Ay, qué complicada, boludo. Ay, Venezuela, mal ahí. Estoy casi seguro que es una, y no te voy a pedir opciones porque sé cuáles van a ser las opciones. Claro, y sí. Te voy a decir Venezuela. Muy bien. Mal ahí. Bueno, ahí perdí una. Muy bien, vale dos puntos. Hacé Bolivia, pero Bolivia aún tuvo una seguidilla de tres partidos al hilo y dije, con eso levantó. No, 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 pará. Bolivia, creo que en las últimas dos fechas se podía llegar a meter. Sí, sí, por eso, por eso. Por eso dije Venezuela. Venezuela, en cambio, ya estaba para atrás. Me acuerdo que agarra Pekerman ya descalificada. Exactamente. Bueno, bien, dos puntos. Siguiente. Uh, se viene un... Hoy dos cerrados, no, no voy ninguna. Una sola. ¿Qué dos? Una de números. Oh, la concha de la lora. Decime con opciones de... Pero para mí es fácil y capaz. ¿Qué número usa Enzo Pérez en River? 24. Ah, y Enzo Pérez la tengo que saber. Siento que usa un número, pero no estoy convencido. Siento que con opciones la saco sí o sí. Me sale que es la 20 y algo. Y creo que la 23. No sé si pedirte opciones o no. 23 o sea, Ponsio, creo. O 25, la verdad, ya no me acuerdo. 23, sin opciones. ¡Vamos! 24. Yo dije 24, yo dije 24, así que voy 14 como daba ahora. 24 de Sopérez. ¿Vos crees? Terrible. ¿Y las opciones cuáles eran? Encima las opciones eran 5, 8, 15 y 24. O sea, la sacaba sí o sí. Sí, sí la tenía que sacar. ¿Para qué me la juego, boludo? Qué lástima, boludo. No, boludo, pero, perá. Yo con las casacas tengo buena memoria. Obviamente que me puedo confundir porque hay muchos jugadores, muchas remeras y muchos clubes. Aparte, juegan en dos lugares distintos y eso. Tengo muy buena remera. Y digamos que Enzo Pérez juega en Rivera hace ya como 8 años. No sé, boludo, con la misma remera. Entonces, bueno, ya está. Ya te lo aprendiste. Posta, qué lástima. Bueno, no pasa nada. Primer error, primer error. Todavía falta un montón, ya sabés. La siguiente pregunta es. ¿En qué club jugó toda su carrera Paolo Maldini? Ay, necesito pensar. Maldini en Milan. En el Milan. Bien, dos puntos. Vamos. Última. Me acuerdo, Maldini y Nesta jugaban juntos. Irán, Gotts. Pregunta nivel 3. ¿Cuántos clubes franceses ganaron la Champions League? Uno solo, Olímpica de Marsella. Muy bien. Bueno, no la sabía. Yo hubiese pedido de opciones, capaz. O no estaba. Por lo menos hubiese pensado un poco. Tipo, se trataba de pensar un poco. Pero Dabo ya estaba muy seguro. Me recabió. Bueno, pasa que es difícil, boludo. Porque respondió muy rápido. No es que si la sé o no la sé. Porque ahora ya está. Ahora no tengo chance de responder. Pero respondió muy rápido, Dabo. Siempre de a dos. Un error. Claro, no lo sabía. Anduna tenía opciones y las sacaba. Por lo menos en un punto. Porque no es que me tiraste la 8. Me tiraste la 23, la 24. Mal ahí. Pero bueno. Lo positivo es que en todo el resto metiste de a dos. ¿Ok? ¿Vamos al nivel 4? Vamos. Vamos al nivel 4. ¿Qué dos selecciones nacionales participan en el clásico trasandino? Oh, aló. Yo diría que Colombia y Venezuela. No sé, ni idea. ¿Cómo se llama el clásico? El clásico trasandino. Trasandino. Sí, sí. Encima trasandino. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés cuál es mi problema? Yo sé que dice trasandino. Es del cruce de los Andes. Puede ser entre Chile y Perú. Puede ser cualquiera. Pero el tema es que yo hace un par había visto que creo que Colombia era y Venezuela tenían un nombre muy parecido. Y se me fue. Selecciones nacionales. Quiero deducir que es de Sudamérica porque generalmente los clásicos son de acá. Aunque en América del Norte también hay. Sí, es difícil igual. Todavía pide opciones. Porque al toque yo no puedo ni mirar el chat. O sea. Vamos con las opciones. Te hago pide opciones, boludo. Argentina y Uruguay. Argentina y Chile. Yo diría Chile y Perú. Chile y Perú. En estas opciones diría Chile y Perú. Bolivia y Paraguay. Yo entre las últimas dos. Sé que Argentina no. Argentina clásico como Uruguay arriba de la plata y con Chile no somos clásicos. Las últimas dos ¿cuáles eran? Chile y Perú. Bolivia y Paraguay. Yo sé que Chile y Perú son clásicos. Por eso sí tienes el nombre. Y Bolivia y Paraguay son clásicos. A igual el clásico le ponen a todo. Sí, porque bien. O sea, todos los cruces son un clásico, boludo. Y se tienen que cruzar todos los años. Qué flash. Es una locura. Cerca. Estoy 100% convencido que es o la C o la D. Estoy seguro. A igual lo único que cruza los Andes es Argentina y Chile. Tenías estas opciones. Voy a ir con Bolivia y Paraguay. Incorrecta. Chile y Perú. Tampoco. Argentina. Argentina y Chile. Está jodiendo. El clásico tras Andino. Qué clásico. No puedo poner. Qué clásico. ¿Qué es este clásico mentiroso, boludo? Partido ganado, 58 partidos empatados, 26 partidos perdidos, 6. ¿Qué es este clásico berreta, boludo? Esto no es un clásico, man. ¿Somos clásicos de Chile? Y sí. O sea... ¿Por qué todo es un clásico? ¿Por qué? Porque se cruzan todo el tiempo. Y sí, si están uno al lado del otro. ¿Cómo no van a hacer? O sea, claro. También me cruzo todos los años con Bolivia también. Porque están las eliminatorias siempre. O sea, no es un clásico porque me crucen con Bolivia. O sea, es obligatorio jugar. ¿De dónde sale que es clásico? Si le ganamos 52 veces más que ellos lo que ganaron a nosotros. O sea, ¿dónde está el clásico? Argentina y Uruguay es muy clásico. Porque tenemos parejo los trofeos. Porque somos naciones muy similares. Por un montón de cuestiones. Porque en 1930 Uruguay nos gana el primer mundial a nosotros. Hay un montón de cuestiones de por qué hay un clásico. Argentina-Brasil clásico. Ponele. Porque probablemente sean las dos elecciones más fuertes de la región. Entonces se pica, ¿viste? Entonces está bueno. Pero, ¿qué más? ¿Qué es esto? A ver, digamos. A mí clásicos somos de Brasil y Uruguay, ¿no? No, bueno, bueno, bueno. Ya sé. Pero, a ver, digamos. Cuando juega Argentina-Chile se le dice el clásico trasandino. ¿Quién le dice ese? ¿Quién le dice? ¿Algún metido? ¿La sabías esa? La sabía, pero, o sea, tipo, de haberla escuchado dos veces, la verdad, si te soy sincero. Comenten los videos en el video si la sabía. Si la sabía. Yo no la sabía ni un pedido. No hay chance. Está bien. Bueno, era difícil. Era difícil. Era complicado. Era una realidad. Era difícil. ¿Vamos con la siguiente? Vamos. ¿Quién usa la camiseta número 10 en Independiente? No sé, ni idea. Me chupa un huevo. Alan Sonora. Bien, bien. Esperado, es mucho fútbol. Bien, bien. Ahí sacaste dos puntos, una que era con números. Muy bien. Es un crán, Sonora. Sí, juega muy bien. Patea bien los tiros libres. Aparte, el agua es medio hincha Independiente, ¿viste? Que le gusta ver los refuerzos Independiente. Está mucho, boludo. ¿En qué club debutó el Papu Gómez? En el Arsenal de Sarandí. Baila como el Papu. ¿En qué club debutó el Papu Gómez? Tengo tantas dudas, boludo. Siento que debutó el Arsenal de Sarandí, pero no sé si me estoy confundiendo con otro. Mirá a Ezequiel. O sea, mirá a Ezequiel. Los tiros libres. Me gusta mucho. Baila como el Papu. Se me va piando el celular. ¿En qué club debutó el Papu Gómez? Mirá a los ojos. Estás haciendo un video. Tengo tantas dudas, boludo. Siento que debutó el Arsenal de Sarandí, pero no sé si me estoy confundiendo con otro. Ay, ahora no puedo dejar de verlo. Como que no le... Como que... Davo está solo. Es que no quiero opciones, boludo. Te voy a decir Arsenal de Sarandí. La respuesta es correcta. Bien, yo también... Dos puntos. ¿Cómo voy yo? Yo voy... ¿18 ahora? 18, ¿no? Acabece al chabón de paso a paso cantando de Arsenal todos caballados. Baila como el Papu. No lo vi. ¿No lo viste? No lo vi, no lo vi. Después lo busco. Sí. Bueno, bien. Ahí clavaste dos puntos. Sí, lo vio. Ahí, ahí. Me la tengo que dejar de jugar, igual. Porque muchas tengo dudas y respondo sin opciones. Porque me llevo a sumar de algo. Pero igual... Igual sirve mucho, boludo. Sumar de algo. Sirve un montonazo. Pero la de eso, pero me duele. Bueno, pero... Pero es la única, boludo. Después... Después del resto, sumaste todo. Dos, 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 dos. Pensá que son un montón de puntos. Vamos con la siguiente y es... ¿Cuántos años... Lleva a Gallardo como director técnico de River Plate? Ocho años. Exactamente. Ocho. Llegó junio de 2014. Estamos en mitad de año de junio en sí. Perfecto. Dos puntos. Ocho. Que lo cumplió, claro. Ahora en junio... Hace poco justo le preguntaron que se cumplía de ocho años de su debut. Hace poco justo le preguntaron a una entrevista. Exactamente. Ocho años. Y vamos con la última. Que es... Eh... ¿Quién es popularmente conocido como el Pelé Blanco? ¿Qué jugador brasilero se lo reconocía con el apodo de el Pelé Blanco? ¿Qué? No, opciones. Yo pido opciones. No, hagamos opciones porque no tengo más puta idea. Vamos con las opciones. Ok. Ronaldo. Kaká. Robinho. O Zico. Ronaldo era... No, Ronaldo no era ni en pedo. Kaká menos porque no tiene nada que ver con Pelé, la posición. Robinho no era blanco, me parece. Capaz estoy recordando mal. Yo iría por la respuesta número de Zico. Número de. Zico. Muy bien, muy bien. Un punto. Muy bien. Zico se lo denominaba como el Pelé Blanco. Bueno, ahí sumaste... Amigo, Robinho no es blanco, man. O sea, todo bien, pero Robinho no es blanco. Ronaldo creo que es Tregás y que... Tampoco. Un poquito más que... Un poquito más que Robinho sí. Pero más o menos. Kaká sí. Kaká sí. Un punto importante. ¿Pasamos a nivel 5? Dale. Venís bien por ahora. Venimos bien. Como 19, ¿no? Es más, mirá. A ver, vamos... ¿Cuántos puntos van? Eso. Eso quiero ver. 10. 12. 14. 16. 18. 21 hoy. Vamos. 22. 24. 25 puntos. Nunca cuentas las puntas. 25 puntos. Faltan dos niveles. Estamos bien. Bueno, nivel 5. Che, 21 estoy bien, ¿eh? ¿En qué club de Buenos Aires jugó Escalón? Esta me matás. Tuve que pensar para... Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata. Muy bien, dos puntos. Ahí te pones en 27. Ahí cae 21. Dos puntos. Vamos con la siguiente. ¿Cuántas finales de Copa del Mundo perdió Uruguay? Ninguna. Cero. Bien. 29 puntos. Estás sumando lindo por ahora en el nivel 5. Uh, se te viene una que sé que se te va a complicar sí o sí, pero bueno. ¿Qué número usa Alexander Arnold en Liverpool? 66. 66. Boludo, ¿cómo sabías eso? Sí, pero es muy exótico. Sí, pero la tenía esa, la tenía. Bien, 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 76. Dos puntos. O sea, es verdad que soy malo el número. Claro, güey, me saca la 66. Justo Alexander Arnold es un jugador que me gusta mucho. Es un crack. Es un número muy falob. Es un crack, sí, sí. Es un pibe todavía. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho. Siempre digo que el Liverpool tiene los dos mejores laterales del mundo. Para mí también. Arnold y Robertson. Sí, y Robertson. Entonces... No, yo alcancé lo mejor. Buenísimo. Justo Alexander Arnold lo tenía. Bueno, ahí te pones en 31 puntos. Ok, estamos bien. Y esa yo pensé que no la sacabas. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el máximo goleador de las últimas eliminatorias sudamericanas? Messi. Estoy seguro que... Yo no estoy muy seguro, digo Messi, pero... La pienso, la seguí muy de cerca porque tengo tres jugadores que banco mucho. Messi, Lautaro y Suárez. Y quedaron todos casi con los mismos goles. Pero hubo uno que tenía más. Que creo que era Martins, el boliviano. Qué bien. Muy buena esa, eh. Creo que quedó Martins 10. Se dio en todos lados y no lo vi, boludo. Martins 10. Lautaro 8, Suárez y Messi 7, algo así. No, Suárez 8, Messi 7. Suárez 8, Neymar 8, Messi 7 y Lautaro 7. Ahí va. Ahí va. Ahí estamos. ¿Verdad? O sea, hay una gran diferencia entre... Entre Davo y yo. Y es que Davo, literalmente, todos sus streams son alrededor del fútbol. ¿Qué va a hacer? Bien. Bueno, ahí sumaste dos puntos muy buenos también. Te vas a 33, ya estás a dos puntos de tu mínimo objetivo. Y falta mucho. Vamos con la última, nivel 5. ¿Quién es el arquero con más partidos disputados en la historia del fútbol argentino? Quiero saber, quiero saber si va a pedir opciones. Tengo mis dudas, pero no te voy a pedir opciones. Ah, no va a pedir opciones. Ok. Qué hijo de puta. Yo diría Navarro Montoya. Me gusta jugármela. No estoy convencido, pero bueno. Hugo Orlando Gatti. Muy bien, muy bien. Ahí te vas a 35. Vídeo lo de Boca. 765 partidos. Ah, pero que era de primera división o de fútbol? Pero bueno, Hugo Orlando Gatti. Vamos con la última, nivel 5. ¿Quién es el arquero con más partidos disputados en la historia del fútbol argentino? Dice el fútbol. Pero acá, igual él se fue a otros países, boludo. Pasa que él atajó muchos años, boludo. Ya está, perdiste. Bueno, pará, porque quiero ver cuál, ¿cuánto? 803 partidos, pero claro, no, pero hubo un par que se dividió. Bueno, NT. Tengo mis dudas vencido, pero bueno. Hugo Orlando Gatti. Muy bien, muy bien. Ahí te vas a 35. Vídeo lo de Boca. Vídeo lo de Boca. Sí, obvio. Ídolo de Boca es el jugador con más presencias en el fútbol argentino. 765, si no me equivoco. Y es el arquero que más penales se atajó en la historia de Boca. También, sí, sí, sí. 765 y lo sigue Biasuto. Después viene Navarro Montoya, después viene Filior. No estuve tan mal, boludo. Me enorgullece saber que no estuve tan mal. O sea, realmente. Yo siento que estuve bastante bien, boludo. Lo saqué de la galera. O sea, se me ocurrió porque se atajó 800 años. No parece chile. A ver, creo que está más abajo. Mirá. Bueno, bien. O sea, a ver, digamos, esos son los cuatro que más partidos tienen. Bueno, 35 puntos. Ahora sí, llegamos al objetivo y falta todavía 10 puntos por disputarse. Ojo, puede haber récord. Es re difícil, igual. O sea, es que nivel 6 es. Es que ahora me preguntás cómo salió su unidad. Sí, 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 sí. Es dificilísimo. Pero bueno, ya llegamos a la... A ver, si fuera que estamos llegando al nivel 6 en 30 puntos, si vos tenés la presión de tener que llegar a 35, pero bueno, no es el caso. O sea, estamos en 35 y se viene al nivel 6. Podés meter más todavía. Primera pregunta. Pero hoy se pidió más opciones. ¿Quién ganó el tercer puesto en el Mundial de Rusia? El tercer puesto. ¿Quién ganó el tercer puesto en el Mundial de Rusia? A Bélgica. Y después a Croacia. Diría que Bélgica. Fue Bélgica contra Inglaterra. Que habían jugado en fase de grupos. Tanto en fase de grupos como en el tercer y cuarto puesto ganó Bélgica. Muy bien, dos puntos. Te vas a 37. A ver, no era tan difícil. Pero yo la verdad que no lo tenía tan presente, la verdad. Si te soy sincero. Viste, porque es un Mundial que perdimos en octavos y como que después ya medio, viste. Yo me acuerdo cuando te dices a Inglaterra en fase de grupos. Voy a poner el modo de motes. Porque ustedes son unos retrasados hijos de puta. O sea, es como cada vez que respondo bien, mirás el chat. Y ustedes están reescribiendo en el chat, bludo. Jódanse. ¿Qué sé yo? POS. Que salen a cero. Si ustedes no confían, no escriban en el chat y listo. No quieren hacerse los aviondos. El tercer y cuarto puesto no tengo idea quién es el aviondo. Bueno, ve, no tengo ni idea. Pero sé que ganó Bélgica creo que también es una cero. Bueno, bien, bien. Ganó Bélgica. Te vas a 37. Siguiente pregunta. ¿En qué año ganó Racing su única Copa Libertadores? En 1960 y... 1967. Muy bueno. Anda a la concha de tu madre, ¿dá vos? Bueno, muy bueno. Bueno, dos puntos ahí. ¿Sabés qué cuenta estaba haciendo? Que el estudiante ganó la del 68, 69 y 70. En el 68 estudiante saca Racing que iba por el bicampeonato. Muy bueno. Ahí saqué 67 que después le ganan la del mundo al Celtic. Muy, muy buen dato. Te vas a 39 puntos. Chay, tu madre, dago. Quedan 6 puntos por disputarse. Y estás a 3 de igualar el récord. Ok. Pero igual ya está muy bien. Ya estamos, mirá. Con 39 puntos ya superaste a Morena Beltrán, superaste a Ángela Lerena, superaste a Martín Souto, superaste a Cristian Martín, superaste a Mucho Grosso. Así que ya estamos bien. Últimas tres preguntas. ¿Cuál fue el primer equipo argentino en perder una final de Copa Libertadores? Racing. Club Atlético de Boca Juno contra el Santo de pelea. Muy bien. ¿Te acordás del año? Casi. 1962 o 63. 63. 63. 63. Bueno. Yo no me acuerdo. 41 puntos. Ni un pedo. Estás a 2 de superar el récord y a 1 de igualar el récord. Última pregunta. Últimas dos preguntas. Bueno, tenés dos preguntas y empataste al segundo que es Walter Quejero. Así que muy bien. Igual quiero hacer un paréntesis. Sí. Walter Quejero, si estás viendo esto, te puedo asegurar. Igual seguramente ya lo sabés. Sabés tres veces más de fútbol que yo. Es que sabe, sabe, sabe muchísimo. En tu video me hiciste mierda. Fue con el único que perdí. Con el único. Encima por goleada. Sabe mucho. Walter, Walter sabe mucho datos. Si lo veo, le doy un... Lo saludo. No le pide una foto, lo saludo. Claro, no es un fenómeno, de verdad. Bueno, 41 puntos. Últimas dos preguntas. ¿Quién es el jugador peruano con más goles en la historia de las eliminatorias sudamericanas? Pide opciones, ok. Messi. La fácil sería Pablo Guerrero, pero no creo que sea Pablo Guerrero. Yo pensé lo mismo, pero no creo que haya hecho tantos goles. Muchos goles en Copa América, Pablo Guerrero. Pero en la eliminatoria no tengo tan visto a Paola. Te voy a pedir opciones. Vamos con las opciones. Guerrero, Farfán, Cueva o Uribe. Estoy entre Farfán y Guerrero. Voy a ir con Farfán porque tiene mucha más carrera. Pero no es delante. O sea, no juega de goleador, digamos. Guerrero juega de 9. Guerrero, Farfán, Cuevas o Uribe. Para mí es... El Guerrero está ahí como para distraer. ¿Uribe es un jugador de ahora o viejo? Viejo. Mirá, le doy una gata ahí. A ver. Es un ex jugador. Ok. Farfán y Cueva no tienen más goles que Paola o Guerrero bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Voy a ir con Uribe. La respuesta es Farfán. Viste. ¡Vamos! Sumo, chombo. 16 goles. ¿La foca de Farfán tiene más goles que Guerrero? Tiene más goles que Guerrero. Igual, pará. No te olvides que Guerrero tuvo también el tema del doping, viste. Y ese tiempo que tuvo para la cancha. Es que yo lo tenía como un recontra-goleador, pero no de eliminatorias. Más de Copa América. Sabía que Guerrero no era, pero me sorprende que Farfán tenga más. Igual, ojo, el máximo goleador de la historia de la selección peruana es Pablo Guerrero. Es que en Copa América es el único jugador en la historia en hacer goles en cinco Copas de América consecutivas. Claro. No, no, no. O sea, en Copa América, olvidate. Yo lo tenía como un goleador, pero sabía que el eliminatorias no era. Me sorprendió lo de Farfán. Bueno, llegamos a la última pregunta. Vamos, Dabo, carajo. Esto define todo. Tienes 41 puntos. Vamos. El récord es 42. ¿Cuántas Copas del Mundo se jugaron hasta el día de hoy? Bueno, pará. Vamos a pensar. 1930. 1934. 1938. Después se vuelve 1950. 1954. 58. 62. 66. 70. 74. Ahí tenemos 10. 78. 82. 86. 90. 94. 98. 2002. 2006. 2010. 2014. 20. 2018. 21. Ojo para el mundo y te referís a mundiales. Mundiales. ¿Cuántos mundiales se jugaron hasta el día de la fecha? Para, perdón, por las dudas, sin contar Qatar, obviamente. Y sin contar los Juegos Olímpicos y cuánto Uruguay. Mundial. 1930, Uruguay. 34, Italia. 38, Italia. 50, Uruguay. 54. Tengo que pensar. 58. Brasil. Brasil. 62, Brasil. 66, Inglaterra. 70, Brasil. Bueno, 58 Brasil también. 74, Alemania. 72, Argentina. No se valda que... Alemania. 72, Argentina. No. No se valda que ya es el costo. Pues, 22 no van a Argentina. 82, Italia. 86, Argentina. 90... Hijo 78. Yo pensé que dijo 72. Nada que ver. Alemania. 94, Brasil. 98, Francia. 2002, Brasil. 2006, Italia. 2010, España. 2014. Esta pregunta es muy fácil para mí, para este level. Y 2018, Francia. ¿Cuántos en total o déjame con todas las vueltas? Y decir los campeones. Te voy a contar lo todo. 30, 34. 30, 34, 38. 50. 54, 58. 62, 66. 70, 74. Ahí tenés 10. 78. 82, 86. 90. 94. 98. 2002. 2006, 2010, 2014. 20. 21. 21 es la respuesta final. Pará, hijo de puta. No me vas a contar de vuelta, dale. No, no, no. Bueno, 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 está bien. A ver, si la meto sin opciones, rompo el récord. Por eso, por eso estoy bien. La quiero contar de vuelta, te juro. No, está bien, es muy importante. Es muy jugado, obvio. Sí, contad de nuevo, da vos. Punta madre, boludo. No me vas a dar lugar así. Lo van con morir que haya montado de nuevo. Respuesta final. Respuesta final. 21 mundiales jugados desde que arrancó la Copa del Mundo de 1930, que le gana a Uruguay Argentina 4 a 2, hasta 2018, que la gana Francia, sin contracatar. Hay un nuevo récord. ¡Vamos! En el cuánto sabe de fútbol. 43 puntos, Davos. ¿Yo con cuánto me voy? Respuesta correcta. Con un total de 43 puntos, Davos Zenei se superó a Mike Chowey y es el nuevo puntero de la tabla de posición. ¿Yo con cuánto me voy? ¿29? ¡Oh, bien! Bueno. No.